No, no he escuchado. No, no he escuchado, la verdad no. Ah, no. No. No, no lo he escuchado. No, 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 desconozco. ¿Sí? No, tú sí, ese es político, ese sí sabe más, ¿eh? No, la verdad no. 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 No, realmente no tengo conocimiento. No es necesario una empresa privada siempre y cuando haya alumbrado público para evitar cosas como asaltos o alguna violación. No, o sea, el alumbrado, el alumbrado no debe ser privado, debe de ser como una prestación al pueblo, por así decirlo. No lo creo necesario porque supongo que está encargado el gobierno de proveer de esos servicios a la comunidad. Yo la prefiero que sea pública porque pues finalmente es de nosotros, entonces si lo privatiza, bueno, si lo hace un privado va a ser de, pues de empresarios, entonces ya no tendríamos nosotros como el control del alumbrado, el gobierno ya no sería capaz de brindarnos lo mejor. Podría ser, aunque es facultad del ayuntamiento, otorgar servicios públicos, como todo como el alumbrado. Bueno, no, en parte no, porque se supone que esto es de la sociedad, o sea, es algo libre, o sea, hay que, al final de cuentas el gobierno es el que tiene que mejorar y para eso uno paga los impuestos, para que tengamos un mejor servicio. Entonces, ¿a dónde iría todo ese dinero que nosotros estamos destinando? ¡Gracias!